Hola, ¿qué tal, auditorio? ¿Cómo están? Muy buenas noches, es un gusto saludarles. Hoy es martes 10 de agosto del 2021. Esa es la información que le vamos a presentar en los próximos minutos. Arrancaremos hablando de que inicia la construcción del Museo de Sitio de Xochitlécatú. El gobernador Marco Mena destaca el trabajo coordinado con el gobierno federal para esta obra. El ex convento de San Francisco como patrimonio mundial es motivo de orgullo y signo de identidad en Tlaxcala, así afirmó el gobernador Mena. Cumple el Museo Nacional del Títere, Roseta Aranda, 30 años. Es un referente en el mundo por su colección de marionetas. Por supuesto, tendremos la información de los deportes. Y es que Lionel Messi ya está en París y es presentado con el PSG este miércoles. En información nacional, bajos los decesos de infantes y jóvenes por COVID, así lo afirma Hugo López-Gatell. Y por supuesto, tendremos información del mundo. Perú se alista para la tercera ola de contagios de COVID-19 en medio del retraso en envío de vacunas chinas. Con esto y mucho más arrancamos la emisión nocturna de Ahora Noticias. Hola, ¿qué tal auditorio? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles en esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Mi nombre es Pepe Hernández Márquez y quiero mandarle un gran saludo, un gran abrazo a todos los que nos están viendo y acompañando a través de la señal de Tlaxcala Televisión, pero también a través de nuestras diversas frecuencias radiofónicas, Radio Tlaxcala, Calcula Alpan y Altiplano. Y por supuesto, le recuerdo que este noticiero también lo puede seguir, si usted así lo prefiere, a través de nuestra página de Facebook, en donde nos encuentra como Sistema de Noticias Tlaxcala. Además, vamos a estar muy pendientes de todos sus comentarios a partir de este momento. Y sin más auditorio, ¿qué le parece si arrancamos con la información? Y justamente, ¿cómo se lo estaba adelantando? Con la construcción del Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de Xochitécal, se busca honrar la memoria de este complejo ceremonial tlaxcalteca. A continuación, veamos la siguiente nota. El gobernador Marco Mena y la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto Guerrero, encabezaron el arranque de la construcción del Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de Xochitécal, ubicada en el municipio de Nativitas. El gobernador Mena explicó que los sitios arqueológicos son fuente importante de bienestar para las comunidades. Así que me da mucho gusto que podamos tener un museo de sitio de este calibre. Me da mucho gusto que sea resultado de la Secretaría de Cultura del gobierno federal esta mejora. Muchas gracias a la secretaria Frausto por el apoyo a Tlaxcala. Marco Mena señaló que el proyecto busca conectar con la zona arqueológica de Cacastla y aprovechar el flujo de visitantes. En el caso de Nativitas, nos ayuda muchísimo que podamos tener el museo de sitio renovado en Xochitécal y que podamos nuevamente buscar la mancuerda con Cacastla, con su museo de sitio y con el flujo de personas que viene a Cacastla. El gobernador Marco Mena expuso que en este momento el Estado registra mayor empleo formal que el que existía antes de la pandemia y se ubica como una de las entidades del país que ha logrado recuperar su economía luego de los efectos negativos de la contingencia sanitaria por COVID-19. En su oportunidad, la Secretaría de Cultura Federal Alejandra Frausto Guerrero subrayó que con la construcción del museo de sitio se busca honrar la memoria y museografía de este complejo ceremonial tlaxcalteca. Este espacio museístico nos logrará ver, nos logrará hacer pues una narrativa clara a través de su museografía, a través de los manifiestos que aquí podamos hacer porque habrá también recursos para la investigación de este sitio, lo que representa un lugar como este. Nunca más fuera de la historia, las historias de las mujeres, nunca más fuera de la memoria, un espacio tan extraordinario como Xochitlécata. Por su parte, Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, detalló que la construcción de este espacio contribuirá a dar mayor proyección y brillo a la zona, sus bienes y piezas recuperadas. En el evento estuvieron funcionarios federales, estatales, senadoras y autoridades municipales. A Norales, Ahora Noticias. Y ayer también, el gobernador Marco Mena, junto con diversas autoridades federales y estatales, develó las placas alusivas a la inscripción del Exconvento de San Francisco como Patrimonio Mundial por la UNESCO. El gobernador Marco Mena y la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto Guerrero, develaron dos placas alusivas a la inclusión del conjunto franciscano y catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción a la Lista de Patrimonio Mundial de los Primeros Monasterios del Siglo XVI en las laderas del Popocatépetl, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. En la explanada del Conjunto Franciscano, el gobernador Mena y la secretaria Alejandra Frausto, acompañados por Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora electa de Tlaxcala, autoridades de los tres órdenes de gobierno y eclesiásticas, realizaron la develación de una placa sobre la incorporación de este espacio a la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO y otra que contiene los planos del conjunto. El gobernador Marco Mena resaltó el hecho de que el Exconvento de San Francisco, lugar que forma parte de la vida cotidiana y diaria de los tlaxcaltecas, sea reconocido internacionalmente como Patrimonio de la Humanidad, lo que es un motivo de orgullo y un signo adicional de identidad en Tlaxcala. Queda, no solamente para las próximas generaciones de Tlaxcala, sino para los años por venir de nuestro querido México, el Exconvento de San Francisco como Patrimonio Mundial y el cariño de los tlaxcaltecas, primero como símbolo de la participación de Tlaxcala en el origen de México, y ahora como compromiso para trabajar como mexicanos a favor de los millones de compatriotas. El gobernador Marco Mena reconoció el esfuerzo que realizaron durante al menos dos décadas muchos tlaxcaltecas que trabajaron para que este espacio obtuviera el reconocimiento de la UNESCO. Que aquí se inició la evangelización de lo que ahora es México y que nos encontramos en este exconvento tan hermoso, reconociendo el símbolo que es del origen de lo que ahora somos. En su oportunidad, Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, destacó el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno para lograr este reconocimiento, el cual es un homenaje a todas aquellas personas que han dedicado su vida a la defensa y preservación del patrimonio. Por su parte, Julio César Salcedo Aquino, obispo de Tlaxcala, expresó que para la Iglesia Católica es motivo de alegría que el conjunto catedralicio forme parte de la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Estos edificios son un testimonio centenario de que los seres humanos podemos entendernos y unir fuerzas, aun cuando nuestros orígenes sean notoriamente diversos. Como parte del evento, las autoridades realizaron un recorrido por las diferentes capillas del exconvento para constatar la colocación de nuevas luminarias arquitectónicas y el cambio de instalaciones eléctricas de este complejo. A Anurales, Ahora Noticias. ¿Y qué le parece si vamos a otros temas? A continuación le presentamos el reporte más actualizado de la Secretaría de Salud sobre el COVID-19 en la entidad. De acuerdo con el reporte del 9 de agosto, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 32 personas recuperadas, 5 fallecimientos y 84 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el estado y 5 en otras entidades. De esta manera, el estado registra 13.233 personas recuperadas, 19.636 casos positivos y 2.528 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, una se registró en el IMSS y corresponde a una mujer de 62 años con hipertensión arterial sistémica y obesidad. En la CESA, fallecieron tres hombres de 42, 64 y 70 años de edad sin ninguna comorbilidad y un masculino de 66 años con diabetes. El estado registra hasta este momento 50.126 casos negativos y 3.790 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 7.923 se han registrado en la CESA, 7.931 en el IMSS, 2.022 en el Issste y 1.760 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 893 se han registrado en la CESA, 1.138 en el IMSS, 441 en el Issste, 16 en otras instituciones, 1.1 en domicilio particular y 39 en hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 3.574 casos, Apisaco 2.335, Chautenpan 1.283, Huamantla 1.3, Zacatelco 917, Yaokemecan 646, San Pablo del Monte 585, Contla 539, Ixtacuixla 492, Calpulalpan 470, Totolaj 460, Tetla 444, Papalotla 441, Panotla 425, Tlaxco 416, Zapetatitlán 356, Santa Cruz Tlaxcala 338, Teolocholco 335, Sonpantepec 325, Xalostoc 313, Tepeyanco 258, Nativitas 251, Amahac 225, Xicotzinco 213, Tepetitla 212, Tlaltelulco 188, Xaltocan 152, Tenancingo 150, Tetlatlauca 129, Nanacamilpa 126, Sayometla 120, Terrenate 118, Tetlanocan 110, Guayotlipan 107, Ixtenco 105, Tequesquitla 92, Acuamanala 91, Nopalucan 89, Coajumulco y Achocomanitla 86, Coapiestla 84, Tocatlán 83, Huatzinco 82, Acualpan 67, Alzayanca 62, Xiloshoxla 61, Texoloc, San José Teacalco y Zitlaltepec 54, Atlangatepec 50, Santorum 49, Lázaro Cárdenas 46, Santa Polonia Teacalco y Muñoz de Domingo Arenas 45, Mazatecoxco 44, Españita 41, Quiletla 40, Tecopilco 30, Benito Juárez 24 y Emiliano Zapata 16. Con información de la redacción Ahora Noticias. ¿Y qué le parece si vamos a la información nacional? Porque son bajos los decesos de infantes y también jóvenes, esto por COVID-19. Así lo afirmó Hugo López-Gatell. A 20 días de que inicia el próximo ciclo escolar, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que son pocos los niños y adolescentes que mueren a causa de COVID-19. En la rueda de prensa en Palacio Nacional, el subsecretario destacó que gracias a la vacunación a la población adulta, ha disminuido la cantidad de personas que desarrollan la forma grave de la enfermedad o que han fallecido. Y adelantó que el gobierno de México no contempla una campaña de vacunación para niños o adolescentes. El subsecretario hizo un llamado para que las mujeres embarazadas acudan a vacunarse, pues su aplicación no pone en riesgo la gestación y el producto en formación puede ser protegido por la vacuna. Y auditorio, con esto vamos a hacer una breve pausa. Lo invitamos a que no se mueva de su lugar. Realmente es muy breve. Por cierto, quiero saludar a todos los que nos están acompañando a través de nuestra página de Facebook, en donde usted nos encuentra como Sistema de Noticias Flexcara. Tal es el caso de Karim Alejandro Gutiérrez, quien por cierto nos está viendo desde Tijuana, Baja California. Un gusto que está acompañándonos esta noche. También un saludo para Mari Sochipa, Joy Ortega, quien saluda a todo el equipo de Ahora Noticias. Rocío Castro Lira, que como cada emisión se suma a Ahora Noticias. Y también para Nay López Sánchez y Vicente Hernández, que están esta noche conectados. Auditorio, hacemos este corte y regresamos en unos instantes con más información. Y auditorio, ya estamos de regreso en Ahora Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros en sintonía a través de la señal de Tlaxcara Televisión y también a través de nuestras diversas frecuencias radiofónicas. Continuando con estos temas, le queremos recordar que la vacunación es imprescindible, esto para bajar los contagios por COVID-19. Pero, si ya cuenta con la dosis, es importante que también siga con las medidas preventivas. Aquí la siguiente información. Ante el cambio de semáforo epidemiológico a color naranja en la entidad, derivado del aumento de contagios por coronavirus, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcara recomienda a las familias a reforzar las medidas sanitarias y no bajar la guardia. El epidemiólogo del IMSS, Edgar Lezama Jiménez, señaló que los contagios de COVID-19 se encuentran en cualquier lugar. Lo que debíamos estar esperando todos es que en este momento rápido nos guardáramos en casa, evitar salidas innecesarias, uso de alcohol gel, uso de cubrebocas de forma permanente, completar nuestro esquema de vacunación. Para que en la menor medida, de forma muy rápida, podamos regresar nuevamente a color verde y entonces sí podamos realizar más actividades sin tantos riesgos. Lezama Jiménez puntualizó la importancia de vacunarse y enfatizó que una vez teniendo la dosis, es importante seguir con las medidas. Hay dos situaciones muy importantes. Una cosa es tener la vacuna, tener una dosis de vacuna, o incluso dos dosis, y otra cosa es dejar el tiempo suficiente para que nuestro cuerpo desarrolle anticuerpos. Y esos anticuerpos solamente son importantes desde el punto de vista de salud pública para evitar las complicaciones graves. Es decir, una persona vacunada va a desarrollar la enfermedad muy probablemente en una proporción que puede ser del 50% hasta el 80%, 90% dependiendo de la vacuna. Así es que no piensen que por tener la vacuna van a estar inmunes. La vacuna disminuye el riesgo de desarrollar las complicaciones graves. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Y continuando con más temas, los claxcaltecas que acuden al tianguis capitalinos nos dan sus consejos, esto para poder realizar compras seguras. Con el propósito de prevenir nuevos contagios de COVID-19, es importante que la población en general considere las siguientes medidas si va a realizar compras en mercados, tianguis y supermercados. Antes de salir debe preparar una lista con los artículos que requiere, con el objetivo de facilitar el recorrido y disminuir el tiempo en estos espacios. En Tlaxcala, las familias consideran estas sugerencias, pues están conscientes que el virus continúa propagándose. Así lo compartió Yolanda Rojas y Aarón Xolocotzi. Acudir una sola persona, miembro de una familia, es la mejor opción para evitar aglomeraciones. Además, es fundamental que personas con enfermedades crónicas, adultos mayores, mujeres embarazadas y niños eviten acudir a los centros de abasto. No se debe olvidar la importancia de lavar con agua y jabón las bolsas utilizadas si son de tela o desinfectarlas si son de otro material. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. ¿Y qué le parece si vamos a otros temas? Y es que el Munati cumple 30 años de llevar la magia de los títeres a niñas, niños y, por supuesto, a los adultos. Un 9 de agosto, pero de 1991, inició actividades en Tlaxcala, el Museo Nacional del Títere Rosete Aranda. Y para celebrar su 30 aniversario, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura realizó una ceremonia que se transmitió a través de las redes sociales. Carlos Bretón Jiménez, director del ITC, habló sobre la importancia de este lugar. El Museo Nacional del Títere, a través de estas tres décadas, ha generado distintos mecanismos, acciones, programas que permiten sostenerlo y permanecerlo en el tiempo. El Museo Nacional del Títere, este espacio de memoria que resguarda grandes colecciones de títeres, no solamente de los Rosete Aranda, sino también como los Piccolini, otras colecciones de origen nacional e internacional. Por su parte, la directora general de Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, de la Oficina de la Presidencia de la República, Gabriela Pulido Llano, reconoció la importancia de preservar este espacio. Para nosotros, conocer acerca de este patrimonio y de la labor tan importante que han hecho en el Museo Nacional del Títere, preservando el trabajo de los hermanos Rosete Aranda, que fueron una inspiración para los titireteros y obviamente para la gente dedicada al teatro, al teatro para niños, en el mundo entero. El patrimonio que se resguarda en el Museo Nacional del Títere es un patrimonio inédito. En este contexto, la directora del Centro de Documentación de Arte de los Títeres de Bilbao, España, Concha de la Casa, afirmó que el Munati es referente mundial. Muchos de nosotros, de otros países, podamos disfrutar de las actividades que allí se hacen. Deseo que dentro de 20 años podamos volver a realizar otro encuentro. Larga vida al Museo Internacional de Títeres de Guamanta. Ex-directores del Munati, directores de teatro en España, así como titiriteros de México, se sumaron a las felicitaciones por los 30 años de existencia de este espacio. La ceremonia culminó con una función de títeres de la compañía teatral La Troupe, con la puesta en escena cuando canta un alebrije. Ahora, Noticias Belén Rodríguez. Y a continuación, a Victorio le presento las breves de la seguridad. La Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas, se ubicó a un joven reportado como extraviado en el municipio de Guamanta, descartando la posible comisión de algún delito. Lo anterior derivado de la denuncia interpuesta ante la gente del Ministerio Público, donde la madre informó que su hijo, de nombre Santiago N., de 19 años de edad, desapareció al salir de su domicilio en la demarcación referida el pasado 29 de julio. Como resultado de dicha búsqueda, Santiago N., se presentó ante el representante social, donde manifestó que, desde el día de su desaparición al 5 de agosto, estuvo en la parcela propiedad de sus familiares ubicada en San José, Chicotén, Cataluamantla, y agregó que salió de su domicilio luego de sostener una discusión con su pareja sentimental. Por estos hechos, la indagatoria fue concluida por el representante social, ya que la ausencia de las personas no estuvo relacionada en un hecho violento, por lo que no existe delito que perseguir. Y a un auditorio para difundir entre la ciudadanía. Las acciones encaminadas a combatir la corrupción. Se firmó el siguiente convenio. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado y la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala signaron un convenio de colaboración para coordinar diversas estrategias y actividades encaminadas a combatir y prevenir la corrupción. El secretario técnico de la SAET, Julio Caporal, señaló que es necesario que la ciudadanía tlaxcalteca conozca la función de este sistema. Comentar que a partir de hoy que se firme este convenio, haremos todas las gestiones necesarias y la coordinación para que toda la actividad que se realice dentro del sistema sea sabedores de las tlaxcaltecas. Tenemos mucho que por hacer. Este sistema es algo único o algo sui generis. Por su parte, el presidente de la UPET, Moisés Morales, destacó que esta organización ha establecido convenios con otros organismos. Hemos venido haciendo convenios con el Instituto de Asistencia de Información Pública y también recientemente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ahora nos enfocamos también con el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. Agradezco que se hayan fijado en la Unión de Periodistas para firmar este convenio. Cabe señalar que el convenio firmado tendrá una vigencia de tres años. Ahora, Noticias Belén Rodríguez. Ya fue un hecho, ya fue presentado de manera oficial en el equipo francés y de una manera muy interesante porque el argentino Laurent Messi será jugador del Paris Saint-Germain las próximas temporadas y será presentado este mismo miércoles tras llegar el martes a París para pasar revisión médica y firmar el nuevo contrato. Llegó el fin de una era del Barça de manera definitiva y sin vuelta atrás. Leo Messi, capitán maugrana con 20 años en el club catalán, ya es nuevo jugador del Paris Saint-Germain en el que se reencontrará con el también ex maugrana Neymar y con Sergio Ramos, ex capitán de Real Madrid y rival de Messi en varios clásicos. De momento, el ex jugador del Barcelona, según informaron los medios franceses, ya superó con éxito la revisión médica e incluso tuvo tiempo de acercarse brevemente a los alrededores para saludar a la multitud de aficionados que se encontraban ahí celebrando su fichaje antes de regresar a su hotel. La rueda de prensa de presentación de Messi con el Paris Saint-Germain tendrá lugar en el auditorio de Parc de Princes este miércoles 11 de agosto a las 11 horas, hora francesa. Y muy interesante porque fue presentado con el número 30, muchos pensaban que Neyle se debería el 10, pero no, fue el número 30, un número con el que inició su carrera por lo que muchos ya están especulando que quizá culmine su carrera con este número, pero ya se verá más adelante. Ahora nos vamos al deporte estatal. Mucha atención, me invito a conocer cómo debutó un taxicalteca en el boxeo. Debut soñado tuvo el puji Lóscar Alvarado Martínez en el boxeo profesional, le ganó a Giovanni Finito Abarca de Chiapas por la vía del clodoformo en el cuarto asalto, compartió que este triunfo fue satisfactorio. Afortunadamente obtuve la victoria, peleé la categoría mini mosca, salí triunfador en el cuarto round por knockout, fue una victoria muy satisfactoria. Me siento muy contento por iniciar mi carrera como profesional. El nivel mostrado tendrá que mejorar debido a que tiene metas altas en la carrera que ha emprendido. Me sigo mentalizando en que necesito mejorar varios aspectos para perfeccionar en mis próximas peleas, alcanzar mejores metas, ya que si quiero algún día llegar a ser campeón mundial, todos los errores que se presentan en mis peleas, que aunque obtenga la victoria, tengo que mejorarlos. Óscar Alvarado se entrena junto al campeón mundial Israel Rodríguez Picasso de Zacatelco. Ahí lo tiene Alvarado con los guantes y impuestos. Hasta aquí la información deportiva. Los saludo el día de mañana. Los dejo bien informados con Pepe Hernández. Muchísimas gracias mi querida Liz por esta información. Estaremos muy pendientes de esta presentación de Messi el día de mañana ya con el PSG. Por lo pronto nosotros vamos a temas internacionales. Y es que le decimos que Perú se alista para la tercera ola de contagios de COVID-19, esto en medio del retraso de envío de vacunas chinas. La amenaza de una tercera ola de la pandemia se cierne sobre Perú, el país con mayor tasa global de letalidad por COVID-19, en medio de una campaña masiva de vacunación que se retrasará esta semana por la escasez de dosis chinas, advirtió la autoridad sanitaria. Perú tiene completamente vacunado con dos dosis a 18.6% del total de su población, según cifras oficiales. En total, más de 6.05 millones de personas están inmunizadas. Las autoridades tienen la esperanza de recibir los 2 millones de dosis de Sinopharm en la segunda quincena de agosto, pero proyectan un escenario conservador de tercera ola con 67.300 fallecidos y 115.000 muertos en un peor desenlace. Perú, con 33 millones de habitantes, registra 197.000 muertos y más de 2.1 millones de contagios desde que lo tocó la pandemia en marzo de 2020. Y auditorios, así como estamos llegando al final de esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Agradezco bastante su atención. Por cierto, quiero leer los últimos comentarios que usted amablemente nos hace llegar a través de nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias La Escala. Tal es el caso de Nay López Sánchez, quien nos dice gracias por mantenernos informados. También quiero mandarle un gran abrazo y un saludo para Juli Reyes, que nos estuvo saludando y viendo esta noche. Muchísimas gracias Julis por estar en sintonía. Y finalmente para Betty Baez, quien nos dice un gran saludo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, hasta Tlaxcala. Muchísimas gracias para nuestra querida Betty. Le agradecemos a todos los que, bueno, no nos escribieron, pero sí nos sintonizaron a través de radio y televisión. Los invitamos a que se queden con la programación habitual, por supuesto, de clases de televisión y nuestras diversas frecuencias radiofónicas. Y recuerde, mañana tempranito hay una cita a las 8 horas en la primera emisión de Ahora Noticias. Por lo pronto, le deseo que tenga una excelente noche.